Y continuando con la explicación de los chicos de SMATE de quinto grado, para mi asistente, vamos a explicar el numeral 19, 20, 21 y 22 que tiene que ver con educación financiera del cuaderno de ejercicio de la unidad 7. Y como decía mi abuelito por ahí, pues vamos a matar cuatro pájaros de un solo tiro, ¿verdad mi asistente? Eso significa que vamos a explicar cuatro numerales y lo vamos a hacer en un solo video. Ahora, ¿qué te parece si nos acercamos un poquitito? Tengamos cuidado que no nos vayamos a salir del huacal, como decía mi abuelito por ahí. Ahí lo tenemos. Ahora, vamos a contestar lo que es cada uno de esos numerales. ¿Qué te parece si nos acercamos un poquitito para que se vea mejor mi asistente? Ahora, calcula las disponibilidades de las siguientes personas en su presupuesto para el mes de enero. Como por ejemplo, tenemos lo que es en este caso el de Carlos, el de Ana y el de Juan. Total de ingresos en el mes. O sea, de que este chico, Carlito, gana en el mes 310 dólares. Ajá. Ana gana en el mes 310 dólares. Y Juan también gana en el mes 310 dólares. Los tres chicos ganan igual mi asistente. ¿Qué te parece? Ahora, total de gastos en el mes. Mientras que Carlito gasta en el mes 250 dólares. En el caso de Ana gasta en el mes 310 dólares. Y Juan gasta en el mes 300 dólares. Ajá. Ahora, un dato muy interesante. Acá mi asistente, de que el valor ahorra en el mes. Mira qué bonito Carlito ahorra 31 dólares al mes. Cabal está ahorrando lo que es el 10% de su salario. Mira mi asistente. ¿Qué te parece? Ese sería lo recomendable. No hay que perder de vista de que por cada 100 dólares hay que ahorrar 10 dólares. No hay que perder de vista eso. Ahora, en el caso de Ana, esta chica no ahorra nada. Mira. Y Juan solamente ahorra 10 dólares. Ahora, no hay que perder de vista que todo ganan igual. Luego, ¿cómo vamos a hacer para encontrar lo que es la disponibilidad? Si nosotros sumamos acá a 250, le sumamos los 31 dólares de ahorro. O sea que estoy sumando lo que es los gastos en el mes más el ahorro. En este caso de Carlito, estaríamos hablando de 281 dólares. Ajá. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, a los 310 dólares le vamos a restar esos 281 dólares y me estaría quedando como disponible 29 dólares. En el caso de Carlito. Bueno, no hay que perder de vista de que aquí sumé 250 más 31. 1, 8, 2. Luego, lo que gana, le resté esta suma, tanto lo que gasta en el mes como lo que ahorra. Se lo restamos, ¿verdad, mi asistente? Y nos quedó 29 dólares. Eso es lo que nosotros acabamos de hacer. ¿Qué te parece? Ahora, eso en el caso de Carlos. Mientras que en Ana, bueno, si sumamos 310 más 0, que no ahorra nada esta chica, estamos hablando cabalito de 310. Y esos 310, bueno, a lo que gana, le restamos el total de gasto en el mes. No hay que perder de vista de que no ahorra nada esta chica, mira, mi asistente. Y si restamos acá, bueno, le queda disponible nada. Cero dólar. Tata pares. Ahora, mientras que Carlito todavía le quedaron 29 dólares. Mira qué chuladita Carlito, ¿verdad? Ahora, en el caso de Juan. Bueno, si sumamos lo total de gasto en el mes, que son 310. Perdón, son 300. Ya no miramos, mi asistente. Corrigamos acá. Esos 300 le vamos a sumar los 10. Estaríamos hablando de 310. Ya no Mike, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Luego, a los 310. Bueno, aquí estamos sumando el gasto más lo que ahorra. 310. Luego, lo que gana. Le restamos este total. Y estaría quedándole cero de disponible a Juan. No le queda nada, mi asistente. A pesar de que este chico ahorró 10 dólares, ¿verdad? Ahora, ¿qué piensa de la situación de Carlito? Este chico. Bueno, pensamos de que... ¿De qué? Bueno, como aquí dice, total de gasto en el mes. ¿De qué gaste lo necesario? De que gaste lo necesario, ¿verdad, mi asistente? Y le recomendamos... ...a que siga ahorrando... ...el 10% de su salario. ...que es muy importante, ¿verdad, mi asistente? O sea que lo felicitamos, este chico, porque es el único que ahorra, cabal, lo que debe de ser. Según lo que hemos aprendido en la unidad. Ahora, en el 21 dice... ¿Quién de las 3 personas considera que se encuentra en la mejor situación y por qué? Bueno, para nosotros, el que se encuentra en la mejor situación es ¿quién? ...es Carlos... ...ya que... ...es el único... ...a pesar de su gasto... ...el que ahorra... ...según lo que nosotros aprendimos... ...el que ahorra 10 dólares por cada 100 dólares, ¿verdad? ...es el que ahorra... ...10 dólares por cada... ...100 dólares que gana. ...lo felicitamos a Carlito, ¿verdad, mi asistente? Ahora, en el caso del numeral 22 dice... ...existe otra persona que no se encuentra acá, en la tabla, que se llama Luis. Sus ingresos son también, son de 310 dólares, mira, mi asistente. Pero ha planeado que tendrá gasto por... ...este sería el gasto. ...hijo, sería el gasto. Imagínate que nosotros lo agreguemos acá, mi asistente. Estamos hablando de Luis. Luis... ...ganaría siempre 310 dólares... ...pero planeaba gastar 315. Y no ahorraría en ese mes, o sea que... ...no ahorraría acá. Quedaría cero. Imagínate, este chico... ...¿qué pasaría? Si gastara 315 dólares, estaría gastando más de lo que gana, ¿verdad, mi asistente? ¿Y qué dice acá? Veamos. ¿Qué le recomendaría a Luis? Considerando en tu respuesta todas las recomendaciones y explicaciones de esta unidad. Bueno. Le recomendamos... ...a que... ...tenga... ...el hábito... ...de ahorrar... ...de ahorrar... ...10 dólares... ...por cada... ...100 dólares... ...de lo que gana. Y... ...que gaste... ...lo necesario. Para que le alcance el dinero... ...y así... ...poder... ...tener... ...¿qué? Y así poder tener... ...vamos a ver si nos alejamos un poquito, mi asistente. Ahí lo tenemos. Ahí perdone chicos y chicas... ...y así... ...poder tener... ...disponibilidad. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chau! 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 ¡Chau!